Y el día de hoy lo que vamos a hacer es una inmersión muy profunda aquí con las rayas. Claro que sí. Ahora sí, explícame Jorge, ¿qué vamos a hacer? Mira, la idea de aquí es lo que estamos trabajando, que la gente se sienta en este escalón y las rayas se van a ir acercando. Digo, las van a poder tocar de la parte de la cabeza con mucho cuidado. Pero como ves ahorita las rayas como que se espantaron un poquito, ahorita las vamos a traer con un poquito de comida. Toman una porción de alimento con el puño, lo meten aquí y simplemente meten el puño al agua y las rayas se van a acercar y lo van a succionar. Esto es el área de reposo de los buzos y vamos a empezar a preparar las pesas, los plomos. Ok amigos, pues ya estamos aquí en lo que me acaba de explicar Jorge, que esto es el área de reposo de los buzos. Y vamos a empezar a preparar las pesas, los plomos, porque pues estos cinco no fueron suficientes para mí el día de ayer. Y me voy a tener que poner dos cinturones, así es. Con estos cepillitos vamos a dar el mantenimiento, vamos a empezar a limpiar y por allá va a traer una fibra este Jorge. Y pues ya vamos a, casi casi, pues ya estamos a nada. De meternos aquí con los tiburones amigos y estoy nervioso. Estoy nervioso y este señor me acaba de dar un susto, porque me apretó la de cuidado, cuidado, cuidado. Hijo de Dios, se me bajó la presión, ya no puedo bucear así. No, sí, está bien, sí puedo. Vamos a entrar por esta zona. Vamos a entrar por allá, Jorge. Sí, aquí es para ver cómo te comportas. En el agua que te acostumbres y ahora sí nos vamos para allá. Ok. Aquí es un problema constante con esta cosa, me dijo tener que estarla jalando. Ajá. Este, porque como hay mucha decoración, no usa Torah. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado de no meterle un super jalón. Si sientes un poco de resistencia, hay que volcarse, quitarla y se va a la porcúmica. Ok. Para no dañar la maguera. Entonces ahorita vamos a ir hasta la ventana principal. Sale. Mira. ¿Esto? Pócalo del cinturón. Bicepillo, por favor. Igual, es normal. Igual es que hay que disperar. Solo me hizo perder. ¿Todo esto es lo de esto? ¿Todo esto es lo de esto? ¿Todo esto es lo de esto? Lo de esto es lo de esto, lo de esto es lo de aquí. Vamos a ir. No vengo a ti. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que la gente esté ahí al pendiente. Nos vemos Jorge, muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por ver mis videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker, este es el Acuario Michín, él es Jorge. Y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Un, dos, tres, me cambio. Creo que aprendí a tu toma. Creo que sí. ¡Tú no lo realizaste! Un, dos, tres. Hijo. 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 Y otro, tres, tres. Es flooper. Sí. ¡Sí! Gracias.